¿No sabes realizar un proyecto de investigación, sus partes, elaborar el informe? Pues aquí te esperamos para ayudar. Identificar una pregunta de investigación. Al inicio de un nuevo proyecto de investigación, es necesario plantearse una pregunta de investigación sólida. Este paso guiará en la actividad de toda la investigación. Así que debe tomar el tiempo necesario y asegurar el enfoque adecuado. Una pregunta de investigación, escrita correctamente, tiene varias características. Tiene que estar claramente definida, evitando el uso del lenguaje técnico. O sea, una cosa que se entienda perfectamente. Debe resumir un problema pendiente de investigar. Mediante una revisión de literatura, un estudio experimental o un ejercicio teórico. Debe ser realista dentro de un cronograma, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Es decir, las personas en que van a participar, el dinero, los asistentes, el tiempo que se tiene para realizar la investigación. Vamos a ver los pasos para elaborar una pregunta de investigación. Primero, limitar la idea general. O sea, un tema que pueda investigar. Luego, obtener el contexto. De este tema general, se deben realizar lecturas preliminares y enfocarse en qué se ha hecho anteriormente. O sea, los antecedentes de esta investigación. Y qué se ha hecho más recientemente. Cómo se han realizado estos estudios. Qué hipótesis se han probado. Y a partir de aquí, nacerán nuevas preguntas. El otro paso es refinar el tema. En este paso, el proceso entra en acción con otros actores. Hay un intercambio de ideas que ayuda a tener una mejor perspectiva. O una perspectiva diferente. Se puede intercambiar si se está realizando en el ámbito académico con el tutor. O si ya es un investigador consagrado. Entonces, con otros investigadores se puede plantear el tema. Las cosas que se han estudiado. Y para escuchar opiniones al respecto. El otro paso es recapitular. Preguntarse. ¿Puedo realmente encontrar yo o recopilar los datos necesarios para abordar esta pregunta o problema? Hay que buscar en la bibliografía. Hay que buscar en internet. Hay que hacer un estudio para saber si hay suficiente información bibliográfica que te permita apoyar o rebatir tu tema. Debe, además, es factible el método. El método que tengo pensado. Lo vimos, el método, la conformación del método de la investigación. Lo vimos en el curso Cómo investigar, parte 1. ¿Es mi pregunta demasiado amplia o demasiado estrecha o demasiado subjetiva o demasiado objetiva? Tenemos que revisar bien si nuestra pregunta de investigación cumple con todos los requisitos. Porque de lo contrario nuestra investigación no va a ser factible. Gracias. 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 Gracias.